Este campo de fútbol sala se encuentra apenas a cuatro kilómetros de los suburbios de Beirut más castigados por las bombas de Israel. Aquí, el barcelonés Paco Araujo entrena a un grupo de niños con su pasión habitual. Paco llegó a Líbano en 2011 para entrenar a la Selección Nacional de Fútbol Sala. Ahora da clases a más de 70 niños. Este entrenamiento ocurre en medio de la guerra que Israel lleva a cabo contra el Líbano y que ha causado 2.200 muertos en un año, 1.200 de ellos tan solo en las últimas tres semanas. El entrenador trabaja con una resiliencia que dice haber aprendido de los libaneses durante sus 13 años en el país. El deporte y los entrenamientos no solo acercan a los niños un poquito más a esos sueños, sino como explica uno de los padres que mira desde el banquillo. Les ayuda a encontrar un poco de normalidad en momentos que hasta los colegios están cerrados.